Esta canción va a dedicar a los caídos, a esas personas que han muerto a través de manos de mentes inconscientes. Están muriendo inocentes, a causa de armas usadas por manos de mentes inconscientes. Su deporte es matar y disparar donde se encuentra gente inocente. Por eso mueren inocentes. ¡Bum! Y suena más, ¡Bum! En una madre en desvelo, llorar sin consuelo es común. ¡Bum! Y suena más, ¡Bum! Por mentes inconscientes tu vida la define un jabón. ¡Bum! Y suena más, ¡Bum! Y han matado hasta niños con disparos de balas. ¡Bum! ¡Bum! Y suena más, ¡Bum! Se traspasan paredes cuando se dispara una balancera. Se escucha el sonido de nuevo y globa y neva afuera. Dos bandas armadas ambas jalando candela. El intercambio de balas deja un cuerpo que enlacera y sangre por donde quiera. Era un niño de la escuela y la tristeza arrasa. Su madre se pregunta por qué él no llega a casa. Como escucho disparos, sabe que algo malo pasa. Cuando sale, lo ve muerto y llorando lo abraza. Y le pregunta a Dios gritando por qué la injusticia. Mataron a su niño que no tenía ni malicia. Es por la avaricia, la inmundicia, la injusticia. Que a este mundo envicia, aquí traes malas noticias. Y más cuando pistolas las disparan inconsciente. Los gatillos alegres matan gente que inocente. Esto no lo cambia gobierno, tampoco presidente. Lo hacemos nosotros mismos buscando a lo omnipotente. Boom, y suena más boom. En una madre en desvelo, llorar sin consuelo es común. Boom, y suena más boom. Por mentes inconscientes, tu vida la define un jabón. Boom, y suena más boom. Y han matado a san niños con disparos de balas. Boom, boom, y suena más boom. Y se traspasan paredes cuando se dispara. Comienza a maquinar el pillo. Acción su alma para calar el gatillo. Y exterminar culebras volando. Le al bombillo sin pensarlo. Sale a buscarlo. Y comenzó el paja, paja, boom, boom. Que lo que está a matar. Siente inocente cuando su alma saca. Boom, paja, paja, boom, boom. Paja, paja, hey. Mátate aunque no tenías que matar. Y corriste cuando una madre comenzó a gritar. Oh, no, porque a mi único hijo, ese maleante me lo mató. No, no, no. El que salió de mi vientre, hoy muere primero que yo. Esa es la rutina en el barrio. Más desa diario. Porque de la calle salió un nuevo dicario. Quien se estrenó con un niño de 12 años. Haciéndole, bla, bla, haciéndole daño. No, no, no. Boom, y suena más boom. Pero una madre en desvelo, llorar sin consuelo es común. Boom, y suena más boom. Por mentes inconscientes, tu vida la define un jab. Boom, boom, y suena más boom. Y han matado hasta niños con disparos de balas. Boom, boom, boom. Y suena más boom. Se traspasan paredes cuando se dispara un mannú. Hombre, amsiel, valiente. Y mago y sound. La familia. N. Gamza. Misal galáctico. No, 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 no.